Aleluya, búscale a Él, búscale su presencia Acércate con corazón confiado a Él Y a su nombre, y a su nombre Que vive, que vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya Cuando le decimos Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice Yahweh Yo te respondé Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor Yo te respondé En los días de pruebas, en los días de dolor Llama a mí y dice Yahweh, yo te respondí En los días de pruebas, en los días de dolor Llama a mí y dice Yahweh, yo te respondí Si te encuentras enfermo y no tienes sanidad Llama a mí y dice Yahweh, yo te respondí Si te encuentras enfermo y no tienes sanidad Llama a mí y dice Yahweh, yo te respondí En los días de pruebas, en los días de dolor Llama a mí y dice Yahweh, yo te respondí En los días de pruebas, en los días de dolor Llama a mí y dice Yahweh, yo te respondí Si te encuentras solito y no tienes quien te ve Llama a mí y dice Yahweh, yo te responderé Si te encuentras solito y no tienes quien te ve Llama a mí y dice Yahweh, yo te responderé En los días de pruebas, en los días de dolor Llama a mí y dice Yahweh, yo te responderé En los días de pruebas, en los días de dolor Llama a mí y dice Yahweh, yo te responderé Con gozo y alegría Cristo, Cristo vive en mí Jesucristo vive en mí ¡Vamos, cántale! ¡Vamos, cántale! ¡Aleluya! Aunque Jesús vive en mí ¡Vamos, cántale! ¡Vamos, cántale! ¡Vámonos! 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 Su nombre, clámale a la iglesia, búscale a la iglesia del Señor, aleluya Ama como Dios te ama, perdona como Dios perdona Ama como Dios te ama, perdona como Dios perdona Ama como Dios te ama, perdona como Dios perdona Ama como Dios te ama, perdona como Dios perdona Hay muchos amargados con los doctores Porque supuestamente usted supone que el doctor le mató a su paciente Vamos a que esa amargura, vamos ahí Perdónale a aquel doctor, a aquella enfermera, vamos Vamos en el nombre de Jesús Dile Señor ayúdame a perdonar, ayúdame a amarlo Ama como Dios te ama, perdona como Dios perdona Siento el poder del Padre, siento el poder del Hijo, siento el Espíritu Santo, gloria, gloria, aleluya Siento el poder del Padre, siento el poder del Hijo, siento el Espíritu Santo, gloria, gloria, aleluya Siento el poder del Hijo, siento el Espíritu Santo, gloria, gloria, aleluya Siento el poder del Hijo, gloria, 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 aleluya Y a su nombre, y a su nombre Cuando estaba yo, lejos del Señor Cuando estaba yo, lejos del Señor Hay una buena semilla en mi corazón Hay una buena semilla en mi corazón Esa semilla fue la palabra de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Bendito Señor, bendito Yahweh Bendito Jesús, bendito Señor La honra y la gloria será para ti La honra y la gloria será para ti Bendito Señor, bendito Jesús Bendito Señor, bendito Jesús La honra y la gloria será para ti La honra y la gloria será para ti Cuando estaba yo, lejos del Señor Cuando estaba yo, lejos del Señor Hay una buena semilla en mi corazón Hay una buena semilla en mi corazón Vamos ahí, esa palabra fue sembrada con amor a tu corazón Esa semilla fue la palabra de Dios Esa semilla fue la palabra de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Que cambió mi vida para la gloria de Dios Bendito Señor, bendito Jesús Bendito Señor, bendito Jesús La honra y la gloria será para ti La honra y la gloria será para ti Bendito Señor, bendito Jesús Bendito Señor, bendito Jesús La honra y la gloria será para ti La honra y la gloria será para ti ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Cantemos todos al Señor Un nuevo canto de alabanza Porque no dio su amor y su gran misericordia Con gozo saltando, vamos arriba Cantemos todos al Señor Un nuevo canto de alabanza Porque no dio su amor y su gran misericordia Gloria de vos saltando, gloria de vos salito Y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad Gloria de vos salito 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 Y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad Arriba las manos de la gloria y honra al Rey Al que te cambió, al que te sanó, al que te hizo libre Dios Gloria de vos salito Gloria de vos salito Gloria de vos salito Gloria de vos salito Y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad Aleluya Aleluya Te damos gloria, Señor Te damos honra, poderoso Jesucristo Vamos, vamos, vamos Ay, alábale, alábale Dale gloria, dale honra Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cantemos todos al Señor Un nuevo canto de alabanza Porque no dio su amor En su gran misericordia Cantemos todos al Señor Un nuevo canto de alabanza Porque no dio su amor En su gran misericordia Con gozo y alegría le decimos fuerte en el mundo Ahí así le canta el pueblo Gloria de vos al Padre Gloria de vos al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria por toda la eternidad Gloria de vos al Padre Gloria de vos al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria por toda la eternidad Que lindo es alabale al rey con gozo Si Señor Tenemos gloria a Dios Bendito amado Espíritu Santo Vamos a ir alabale Alabale al que vive Alabale, adorale Gloria a Dios Dile a su nombre Dile a su nombre Que vive, que vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Él vive para siempre Alabale, adorale con gozo y Alabale, adorale con alegría Porque Cristo vive Porque Cristo vive Porque Cristo vive Aleluya, aleluya, aleluya Siga alabándola ahí Siga alabándola ahí Siga adorándola ahí con gozo Con gozo y alegría, con gozo y alegría Alabale al que vive, al que reina Por siempre y para siempre Aleluya Dile a su nombre Gloria a Dios Solo por tu amor Vivo Padre lindo Solo por tu amor Vivo Jesucristo Solo por tu amor Vivo Padre lindo Solo por tu amor Vivo Jesucristo Cuando nadie me ama Tú me amaste es a mi Cuando nadie llegó Tú llegaste es a mi Cuando nadie me ama Tú me amaste es a mi Cuando nadie llegó Tú llegas es a mi Para su dinero Gloria, gloria, vamos a él, lávales, fúmalo de alabarle a él Vamos a no aceptar el que pide, el que te cambió tu vida, al que restauró Vamos a aquel Dios de milagros, a aquel Dios de prodigios Dale, gloria, dale, gloria, dale, gloria, dale, gloria Aleluya, Jesús vive Desde que Jesús llegó a mi vida, mi vida tiene sentido, ahora puedo vivir Declaralo, declaralo Desde que Jesús llegó a mi vida, mi vida tiene sentido, ahora puedo vivir Cuando nadie me amó, tú me amaste a mí Cuando nadie llegó, tú llegaste a mí Cuando nadie me amó, tú me amaste a mí Cuando nadie llegó, tú llegaste a mí Aleluya, cuando tú llegaste a mi vida, tuvo sentido de vivir Padre Por esto te alabo, por esto te adoro Y es tu nombre, y es tu nombre, aquí está el Espíritu de Dios, aquí está la presencia de Dios, aleluya Desde que Jesús llegó a mi vida, mi vida tiene sentido, ahora puedo vivir, solo con Jesús se puede vivir, vamos Dios Desde que Jesús llegó a mi vida, mi vida tiene sentido, ahora puedo vivir Cuando nadie me amó, cuando nadie me amó, tú me amaste a mí Cuando nadie llegó, tú llegaste a mí Cuando nadie llegó, tú llegaste a mí Si, Señor, vente a mi iglesia, te amas con aquel amor eterno, aleluya Aquí me estás, Espíritu Santo, Él consuela tu corazón, aleluya